Julián, Julián Álvarez, deja todo atrás y calla bocas, porque mucha gente dice que tiene rencillas ahí con la banda MS, que se pelean, na, 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 na. El Julián Álvarez demuestra una vez más cómo, pues, el mundo artístico se puede echar la mano y sobre todo, pues, disfrutar y admirar a demás, a los demás. Y es que, bueno, pues, el rey de la taquilla, pues, se dio cita este fin de semana, estuvo presente allá en la Feria Nacional de Nayarit 2022. Ya ven que, pues, el Julián Álvarez, pues, anda muy festejador, ¿no?, porque, pues, anda cumpliendo allá sus 15 años de carrera. Incluso, pues, el día jueves fue la inauguración oficial de la Feria Nacional de Nayarit y, pues, le dieron un reconocimiento, aparte de celebrarse sus 15 años allá ante todo el público de Nayarit. Y, bueno, pues, también fue el artista que abrió estas festividades y, pues, bueno, pues, aprovecho que estaba por allá en el palenque de la Feria de Nayarit. Y, ¿a quién creen que fue? A ver, nada más y nada menos que a uno de los más grandes, una de las más grandes bandas del momento para mí, la banda MS. Y es que, bueno, pues, se arrancó el viejón. ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! De la tremenda fiestota. ¿Dónde esas fotografías, machacas? ¿No te pasa que la ves y hasta te pones pedo, no? Ya nomás, mira, ya empiezo a ser. La verdad, sí. Se me está viniendo así como el fin de semana que andaba malo, que me dio algo. No sé si quiero creer a COVID o algo porque me dolía la cabeza y andaba vomitando. Y, bueno, pues, miren nomás estas imágenes acá en exclusivas, en exclusiva, de nuestro compa Julián Álvarez, que se aventó el palomazo, estuvo por ahí echando trago, echando bebida. Que esa es la cosa fea que tiene, de repente, esto de ser artista, que no puedes echarte tus tragos, que no puedes andar de acá y allá, ¿no? Como dicen por ahí. Porque, bueno, inmediatamente, pues, la gente... ¡Ay, Julián! Andaba bien borracho cantando. ¿Y qué tiene, mendigos? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Pues, el señor tiene para comprarse sus botellas, fue a ver a la banda MS, estuvo ahí cotorreando con ellos, lo invitaron a cantar y, al final de cuentas, los ganones de esta noche, sin lugar a dudas, fueron el público, los fans de banda MS que se dieron cita en el palenque de Nayarit y, pues, sobre todo, pues, que aprovecharon, miren, dos en uno. Para mí, uno de los solistas más importantes del regional mexicano, junto a la banda más importante para mí, en este momento, del regional mexicano. Bueno, qué gran noche, qué envidia para los que sí estuvieron por ahí y, pues, bueno, una mala pinta de mi Julián Álvarez. Mi Julián andaba bien, andaba bien entrado, eso sí. Eso sí, te digo que muchos medios de comunicación por ahí empezaron a decir que, pues, andaba con sus copitas de más. Y vuelvo a decir, ¿qué tiene? ¿Qué tienen? Ustedes ni le están pagando la peda ni nada. Y, pues, también los artistas tienen su vida. También los artistas, pues, pueden echarse sus copas, ¿no? Lamentablemente, pues, al ser figuras públicas, pues, de repente surgen este tipo de cosas. Pero, pues, bueno, aquí sigue ganando el regional mexicano. Para todos aquellos que no lo sabían, bueno, pues, Julián Álvarez, en sus inicios, formó parte, al menos por unos segundos, dicen, ¿no?, que formó parte de la banda MS. De hecho, sacó esta canción que se llama Mi Mayor Anhelo. Un tema, tema, sasa, sasa, saso, que yo lo busqué. Y fíjense que no está, originalmente no está con Julián Álvarez. Esta gran canción de la banda MS desapareció de las redes sociales y está únicamente la versión con Alan. Pero, bueno, grandes, grandes, grandes. Y, sobre todo, lo que se me hace muy chido es que los artistas reconozcan, ¿no?, o sean fans, ¿no?, de otros artistas. Y así lo está demostrando el Julián Álvarez, que se dio cita en el palenque de Tepique, Nayarit. Así que déjale de grabar, machacas, y me voy a los mensajes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan de este tema? ¿Qué piensan? ¿Está chido? ¿Está chido? ¿Está mal? ¿Ustedes cómo ven el tema de la tomada? ¿Hay que cuidarnos? ¿No hay que cuidarnos? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo opino directamente y sencillamente y humildemente que todo el mundo tiene derecho a echar sus copitas, todo el mundo tiene derecho a ir y hacer lo que se le dé su gana, obviamente sin que afecte a esa otra persona. Y eso es el caso de lo que pasó con el Julián Álvarez.